Deja de aparentar La falsedad es tu manera de ver Tú no eres hija de Dios, yo lo sé Mantente lejos de mí No te voy a creer Sabes cómo manejar A todos a tu alrededor Eres tan fría y tan cruel Como la muerte No sabes perder La falsedad es tu manera de ver Hay un veneno mortal en tu voz Que no pude percibir Tan creo que es parte de mí En una prisión de poca salida Está ese dolor que arruinó tu vida Tú no eres hija de Dios, yo lo sé Martente lejos de mí Martente lejos de mí No te voy a creer Hay un veneno mortal en tu voz Sé que no pude percibir Pero ya es parte de mí No te voy a creer No te voy a creer No te voy a creer En un veneno mortal en tu voz